No olvidamos que amarnos era un pacto con Dios Nuestro amor se está yendo a un pedazos Se esfuma, se pierde su voz Nuestro amor se está yendo al azul de los cielos Donde nació el mar de Dios Tú dices que tú, crees que tú, dijiste todo Esto fue todo, y así te va a acabar Vivimos tanto, suficientes no fue Nos agotamos, prometimos de él Nuestro amor se está yendo a un pedazos Se esfuma, se pierde su voz Nuestro amor se está yendo al azul de los cielos Donde nació el almano de los cielos El almano de los cielos Donde nació el almano de los cielos